Hola chicos y chicas de youtube estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo las ubicaciones de las monedas doradas de esta semana Bueno como vemos aquí está la primer moneda dorada que justo se encuentra en la montaña esa que tenemos por aquí Como ven nada más simplemente deberíamos de construir o venir con algún vehículo y con eso tendríamos ya esta moneda para que vengan y la agarren Vamos con la siguiente La siguiente de estas monedas la encontramos aquí en Seto Sagrado justo en la carretera de entrada vean aquí les dejo exactamente la ubicación para que vengan y la agarren Justamente está aquí en esta parte y pues si solamente es eso venir y agarrarla vamos por la tercera moneda Para esta tercera y última de las monedas tendremos que venir a este puente que tenemos aquí y simplemente aquí adentro en la mitad del puente tendremos la siguiente moneda Justamente está en esta ubicación y esta sería la tercera de estas monedas para que vengan a agarrarla y vamos por la última de ellas La última de estas monedas justamente se encuentra aquí en medio de estas dos torres nucleares al parecer de acumulaciones aeradas Justo se encuentra ahí así es que es recomendable que vengan en un helicóptero porque si no tendrán que construir y puede ser que los tienen y no lo van a conseguir muy fácil Así es que mi recomendación es que vengan en el helicóptero y así obtener todas las monedas de esta semana de oro Así es que sin más si les gustó el video dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós Adiós